Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Panorama Informativo. Cada vez lo reeditado después de dos años gracias a la Municipalidad de Vicuña, es como un premio para este bicentenario, porque imagínate que yo siempre he estado cooperando con el patrimonio de mi Vicuña y todo, y que aparezca algo mío para el bicentenario, yo pienso que es un logro y una alegría tremenda. Es por eso que estoy contento y emocionado. Y hay gente de Vicuña que adora su nostalgia, su gente, y este libro está hecho para las familias del Quina, no es un libro histórico, y lo vamos con familia, con la historia del Chán el Quino, la historia de los edificios, de la gente que nos ha dejado, recordando al famoso Padre Santo que tuvimos aquí, el Padre Cortés. Y así hay muchas familias, los Monizaga, los Rigote, los Olivier, que son gente que llegó del extranjero a portar a Vicuña, y son hijos del Valle del Quino, yo no era de Vicuña, yo no nací en Vicuña, pero yo soy el Quino. Yo soy contentísimo de esta reedición, y particularmente en el bicentenario de nuestra querida ciudad de Vicuña. Es un libro que en el año 2018, junto con Juan Carlos, editamos en forma muy modesta. Ambos no somos profesionales, ni historiadores, ni fotógrafos. Pero lo quisimos hacer porque Juan Carlos poseía un enorme tesoro de fotografías que, de alguna manera, él fue recopilando, y otras que, gentilmente, familias y vecinos de Vicuña le fueron entregando, y fue formando este enorme patrimonio. Pero le faltaba la historia, y entre yo, siempre he dicho que es probable que yo sea un historiador frustrado, porque me gusta mucho la historia, el aportar a este bicentenario, con este trabajo conjunto, junto a Juan Carlos, a nosotros es una tremenda satisfacción. Festejando los 200 años, y qué mejor forma de festejarlo con cultura, qué mejor festejarlo con dos grandes artistas locales, dos grandes gestores culturales, como es Luis Hernán Vigorena y Juan Carlos Madariaga, que efectivamente, con el apoyo de Capella, habían logrado sacar este libro de fotos patrimoniales. Pero la verdad es que queríamos colocarlo en valor, queríamos mejorar la calidad del libro en términos de gruesor, de una nueva gráfica, y bueno, y lo hemos hecho. Lo hemos reeditado esta segunda edición con toda la satisfacción y con toda la alegría que le estamos entregando un nuevo insumo a la comuna de Vicuña, particularmente a su gente, de sentirse orgullosa de ver a familiares, verlo en la fotografía, de sentir que son parte de la historia, y sentir que efectivamente el municipio siempre va en rescate de lo mejor de lo nuestro, y lo mejor de lo nuestro está vinculado con nuestro pasado, con lo que nosotros somos. Y claramente el trabajo que hace la Corporación Municipal de Cultura, de colocar en valor este tipo de acciones, evidentemente nos llena de satisfacción. Creemos que hoy día estamos entregando nuevamente un libro de gran calidad a la comunidad, esta vez financiado por el municipio, pero con el talento de estos dos agentes culturales que acabo de mencionar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Principalmente esta agrícola, manejamos 70 personas, 80 personas durante los periodos más críticos hoy día, que es el packing y la cosecha, donde también hemos retomado nuestras medidas de prevención para el tema de COVID. Ha estado un poco dificultoso el tema de la gente por el tema de COVID, entonces hemos tratado de tomar nuestro resguardo por miles de situaciones, recordando a la gente que ya lleva muchos años con nosotros. Nuestro gran problema hoy día es que hay muchos extranjeros y nuestra normalidad de asegurar al resto de la gente que trabaja en el campo es pedir el PCR más actualizado que encontremos, o que tengan en este caso a la persona. Entonces, por ese lado, nosotros nos preocupamos de la mascarilla, el alcohol gel, la sanitización del pueblo, la sanitización de los autos, de los vehículos que llegan. Entonces, estamos muy enfocados y gracias a Dios, yo creo que dentro de todos los fundos somos uno de los fundos que menos contagio ha tenido o menos contagio ha tenido de personas más estrechas. Entonces, por ese lado, nosotros hemos tenido un buen balance. Claro, nos sentimos orgullosos del equipo también que está detrás de todo eso. Mira, aquí hay que entender que en esta sociedad todos tenemos que trabajar con todo. Las empresas agrícolas son tremendamente relevantes para el desarrollo económico de nuestra comuna. Si las empresas agrícolas no hubiesen estado durante todo el tiempo de la pandemia, esto habría sido una tragedia, porque la actividad económica del turismo se paralizó durante muchos meses. Claramente que nosotros exigimos y pedimos de que se tomen todas las medidas de protocolo sanitario necesarias. Pero también hemos estado colaborando y hay muchas veces que hemos estado entregando mascarillas, efectivamente, en las empresas agrícolas. En esta oportunidad hemos tomado la determinación en momentos tan duros que vive nuestra comuna, porque nos enfrentamos por primera vez a una cuarentena el fin de semana, que estamos entregando productos con este envoltorio muy particular y con nuestro mensaje bicentenario, en el cual estamos entregando alcohol gel, estamos entregando mascarillas, toallitas húmedas, que entendemos que efectivamente son importantes para ellas. Nosotros agradecemos profundamente que los fundos nos abran las puertas, no tienen ninguna obligación de hacerlo. Y ellos nos abren las puertas probablemente entendiendo que de esa manera ayudan a sus trabajadores. Bueno, me parece una buena idea. Obviamente estar en otro país es difícil, en este caso que nosotros trabajamos con muchos extranjeros y principalmente ellos vienen a Chile en búsqueda de la parte económica, entonces a veces ellos también no tienen su dinero, principalmente para comprar este kit, o comprar alcohol gel o comprar mascarilla. Yo lo encuentro muy bueno por la parte de la municipalidad, que esté apoyando también el caso de los fundos. Me parece bien, o sea, es una muy buena herramienta poder ayudar también a las personas extranjeras y también obviamente a las personas chilenas, que a veces muchas personas llegan a trabajar, tienen otros gastos que no se preocupan un poco de poder tener la mascarilla. La gente sale con sus mascarillas sucias, entonces me parece una buena iniciativa por parte del municipio. Le hemos ofrecido que se vayan a hacer PCR a la plaza los días lunes y jueves. No entendemos, y lo quiero decir acá, nosotros hemos recibido instrucciones de la autoridad sanitaria a nivel regional que no podemos hacer más PCR en fundos ni en empresas mineras. No entendemos esa medida, de verdad que no la entendemos, pero por lo mismo ofrecemos que en los lugares donde estemos efectivamente haciendo PCR, efectivamente las personas se pueden hacer.